Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo la planta Dime esto loco, hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Hey, hey, hey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y de tus canelo Baby, no estás en Carlos, pero es la merda Yo sé que estás con él, pero no me das celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Hey, hey, hey Pa' que enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Que tú lo vamos a revivir Pa' que enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Que tú lo vamos a revivir Quiero agradecerte La gracia por última Yeah, yeah, yeah Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culo que empine off you Tú sabes que el nene no se persea Ay Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando vas fue de goce ni se quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena Tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ese culo es tan grande que ayer Que ayer Que ayer Yo te quiero una prueba Ese culo es tan grande que ayer Que ayer Que ayer Que ayer Estás escuchando Con Nahuel González A los Maydana Revers